Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Radio Casalla. Hoy le vamos a hablar de Nora Roberts, la autora que ha escrito, ha sido una autora muy prolífica, como luego más adelante voy a comentar. Pero hoy le vamos a hablar de la obra novela que ha escrito Un lugar donde esconderse. Un lugar donde esconderse. Es una novela de género romántico, que todo es más bien dedicada para el público femenino, que todo empieza con cuatro chicas, amigas, hablan de su estudio, tienen unos 16 o 17 años, hablan de su fracaso con su novio, hasta que un día deciden ir al cine. Especialmente una de ellas estaba muy pálida, de bajona, por el novio que les dejó. La dejó. Mientras están en el cine, entran tres chicos jóvenes armados, y comienzan a pegar tiros a todos los que están allí, marcando una tragedia horrible. Pues hubo unos 90 muertos y más de 100 heridos. Gracias a que llegaron, consiguieron matar a otros asesinos. Muchos de los que consiguieron salir con vida de allí, salieron regular, con algún brazo, pierna amputada, que se tuvieron que amputar, la clavícula partida, etc. Lo peor que una de las cuatro amigas también falleció. Cuando identifican a los asesinos, se dan cuenta que uno de ellos, fue el novio de la amiga que murió. Parece ser que, que una niña que de pequeña cuenta que, uno de ellos, fue el novio de, de la amiga que me está todo el renglón. Parece ser que hay una niña que de pequeña sufre bullying en el colegio. Y eso le genera traumas. Con el tiempo empieza a vengarse de todos, y fue la cabeza, el cerebro que preparó el plan del asesinato en el cine. Se acostaba con dos de los asesinos, para así tenerlos controlados. Estuvo seis meses visitando el cine, en el cual incluso llegó a ingresar trabajando, porque vamos, era como una especie de centro comercial, con cine incluido. Ella destruyó, todos los planos, y pruebas del ordenador, pero, sus amigos la delataron, y la descubren. Pasan tres años, y de las tres amigas que aún viven, dos están en un piso de Nueva York, una estudia para bioquímica, y solamente vive para sus estudios. Y la otra, compagina sus estudios, con su trabajo a tiempo parcial, en una pizzería. Esta última, se lleva a los hombres, que se liga al piso compartido. Mantiene relaciones, pero, las relaciones no les satisfacen, no, son, como que se queda con una de estos vacías, se queda con el cuerpo vacío, aunque, no es feliz con la vida que lleva, hasta que un día, la estudiante de bioquímica, le pregunta, que cuándo va a cambiar de vida, luchar por un sueño, buscar aquello que le hace feliz, para así, dejar esa vida vacía que lleva. Incluso, no le gustan los estudios, ya que los aprueba, con una calificación, raza. Se da cuenta que, una calificación raza, puede ser un 5. Se da cuenta, que es verdad, y un día empieza, a cambiar de actitud, dejando, el trabajo en el que estaba. Es la hermana, de uno de los tres asesinos, la que decine, la que en venganza, se mueve a vivir, en busca, de una amiga de la que, murió, hasta que estudia, cómo vive, con quién, etcétera, y la asesina, al igual que su propia madre, la madre, la misma asesina, mató a su propia madre, la enganchó a la pastilla, hasta que un día, la deja medio dormida, y le mete fuego a la casa, con las cortinas, y el gabután. Hay un policía, que este, es el que, Red, me parece que era, Red, el, bueno, digamos que es uno de los protagonistas, que, aunque no sabe, quién, quién es, va estudiando cada asesinato. Este hombre está buscando casa, para comprarla, había quedado, con la mujer de la hemogiaria, para ver una, pero aparece, otra mujer, que le nota, un poco rara, esta le pegó dos tiros, suerte, que le dio en el lado, y sacó, el poli, la pistola, con la otra mano, y le metió otro, pero se escapó, se fue, herida, y la reconoce, es Patricia, Patricia, la asesina múltiple, la cabeza del cerebro, del cine, y después, de todos los que se han escapado, de cien, también va detrás, llama a todas las unidades, la pone en búsqueda, captura, Patricia, cuando llega a casa, de su abuelo, con los que vive, herida, ella va herida, y va allí, a buscar de sus tarjetas, a buscar de su, tarjeta, tanto, alguna tarjeta, que está usando, y su documentación, falsa también, su identificación, falsa y demás, y a poner dinero, que le ha quedado allí, en metálico, y le pega un tiro, a la cabeza, a cada uno, de sus abuelos, a ganar dinero, la joya, y huye de allí, o sea, que ella lleva, otros dos asesinatos más, o esparza, con los de él, mientras tanto, Sissi, la mujer, que buscaba, su vocación, en el arte, está en una, de las tres amigas, que sobrevivieron, a aquella tragedia, Sissi, pues, la encuentra, haciendo esculturas de barro, su vocación, la encuentra, con la escultura de barro, se fue a una otra zona, a vivir, se fue a la isla, Tranquility, que significa, en inglés, Tranquilidad, allí se animó, a hacer, la primera exposición, que tuvo, bastante éxito, pues vendió, más de cuatro, bueno, esto fue en Florencia, que después se fue, y ella fue, donde se consagró, como artista, se animó, a ver a sus padres, con lo que, se había distanciado, pues ellos, querían la vida, que eligieron, para ella, cuando ella, decidió, que debía de encontrar, su propia felicidad, no una vida, impuesta, por sus padres, estaban, en la celebración, del anuncio, de la boda, de su hermana, hubo algunas discusiones, pero cuando se iba, a su padre, digamos, que la vio, y hicieron la paz, y le dio un abrazo, el padre, dio disculpas, pues se dio cuenta, que cometió un error, al querer obligar, a su hija, a que hiciera, lo que le pedía, las hermanas, también, hicieron la paz, se encontraron, con una de las amigas, que también, sufrió daño, en aquel atentado, aquella amiga, era prepotente, y arrogante, cuando, le ocurrió aquello, de alguna forma, le quitó, el novio, a su amiga, que asesinaron, el novio, que es uno de los asesinos, pues, se lo quitó, a la otra de las amigas, a causa de, vamos, lo asesinaron, porque como era, lo asesinaron, lo asesinaron, con un tiro, y lo mataron, y bueno, también tuvo el problema, que esta mujer, pues, claro, también fue tiroteada, esta mujer, arrogante, y prepotente, fue tiroteada también, y tuvieron que operarla, y reconstruirle la cara, le quedaron secuelas, al cabo de los años, cuando se reencuentra, con sus otras dos amigas, supervivientes, le echó la culpa, de haberlos llevado al cine, entonces, se sintió, muy mal, porque la otra fue, realmente, la que llamó a la policía, y dijo, en vez de sentir gratitud, por la vida, como todas, se lamenta, de como le ha quedado la cara, y creo que esto, es lo que, a mucha gente le ocurre, algo malo, y aunque pasen los años, siguen dándole vuelta, y vuelta a lo mismo, en vez de que, eso malo, lo transformen, en una mejor persona, para hacerle el bien, a los demás, entonces, su amiga, como ve, lo mal que está, decide hacer, una figura de barro, de su cara, expresando en su cara, la mitad de, lo bella que era, antes, de aquel atentado, que era aquello que ocurrió, y la otra mitad, con las secuelas, de la cara deformada, que tiene ahora, al igual que, toma la decisión, de crear, las caras, de la fallecido, de los fallecidos, con ideas, de hacerle memoria, y que nunca se olviden, de lo ocurrido, pues bien, lo ocurrido aquel día, el policía TED, se va a vivir, a donde está, la, a la que trabaja el barro, la Tranquilita Island, le compró, le compró, la casa, ahí en el mar, a una de estas hermanas, creo que era, una isla, 40 minutos, en ferry, de Estados Unidos, eh, y allí se hizo, jefe de policía, desde allí, sigue investigando, por su cuenta, porque, lo quitaron del caso, ese caso, se lo dieron, a los federales, al FBI, de Estados Unidos, y a él lo quitaron, la apartaron de ahí, eh, pero por su cuenta, pues, sigue investigando, eh, y le sigue el rastro, a Patricia Howard, la asesina psicópata, que sigue haciendo asesinato, ya que su misión es, matar, a todos los que escaparon, eh, del cine con vida, aquel día, lo empieza, a perseguir, poco a poco, como si de una partida, de ajedrez se tratara, se va, digamos, que, se va, va cometiendo, asesinato, peón a peón, y tanto, tanto, ustedes del poli, como sus dos amigas, saben que están, en, en la lista, de los que van a quitar, del medio, hay algo que se aprende, de Patricia, la asesina, que primero se va a vivir, cerca de la víctima, bueno, digamos que el modo, el modus operandi, de un psicópata, pues que estudia a las víctimas, eh, ya no, ya no tiene por qué ser un psicópata, asesinato, asesino, sino cualquier psicópata, lo que se dedica a eso, es estudiar, la víctima, como actúa, como no actúa, para así, eh, ejercer, su maleficio, sea, del tipo que sea, entonces, eh, Patricia Howard, eh, la asesina, esta primero se va a vivir, cerca de la víctima, que va a matar, vigila, estudia, hace planos del terreno, eh, vigila donde sale, con quien habla, eh, donde compra, con quien se relaciona, se pone peluca, para pasar desapercibida, miente, engaña, eh, utiliza documentación falsa, como, eh, falso pasaporte, eh, se abre también cuenta, de banco, con ese, nombre de pasaporte falso, todo esto es la forma de actuar, de un asesino, eh, metódico, inteligente, si hubiera sido empresario, hubiera sido excelente, pero, la vida, le depara esto, por otro lado, hay que tener cuidado, con quien nos relacionamos, es posible que nos vigilen, personas psicópatas, o que no están bien, se encuentran por todos lados, ya sea, esto es una, digamos que es una reflexión, que le hago a ustedes, ya sea en la familia, de san amigo, o vecino, siempre hay alguien, interesado, en seguirte los pasos, por lo que tomen medidas, de precaución, es raro, pero nunca se sabe, tú sabes que, ustedes sabían que la gente, de la, de la azotea, no, no es, no es tan buena, esta novela, tiene, ese aire igual, que la película, de Estados Unidos, te imaginas, que estás viendo una peli, de allí, pues igual, pero el leyendo, claro está, acabó con el final feliz, como no espero, de hacer de otra manera, con una buena vacua, y dando casa, a la asesina, algo curioso, Red, el policía, y Simone, la escultora, que, digo, dato curioso, para los propietarios, de perros, que, Simone, dijo, que se enamoró, de Red, en el momento, que llegó, con ese perro sucio, y lo empezó a lavar, así que ya saben, si quieren, enamorar a sus, nenas, pónganse a lavar el perro, que no está, el tiempo para, para eso, pero bueno, pues, bueno, también hay que decir, que se me olvidó de, comentarlo, que, que eso también, hay una escena, bastante curiosa, con el, con el perro, creo que, le tiró, a Barry, de oposición de nombre, un perro que, que asalta la casa, el perro, parece ser, que detrás de un gato, asalta la casa, y llamaron a la policía, y el policía, muy curioso, lo, lo trata, le empieza a hablar, eh, digamos que, un punto, divertido de la novela, cuando aparece el perro, porque empieza a hablarle, como si fuera, un delincuente, dice, pues ya quedas arrestado, y, empieza a hablar al perro, de una forma, un rato simpática, que va a estar en, te vamos a dar libertad condicional, le dice después al perro, y, y, la tratan, pues igual, una persona que es interesante, como después voy a comentar, en el programa de mañana, 129, como los estadounidenses, y lo podéis ver también, como yo he visto películas y demás, a la mascota, las tratan, parece, de una, de una forma diferente de aquí, porque, digamos, como que, no sé, yo solo, no veo más en ellos, como que les hablan, y les da un sitio, más aún, como si fuera uno de la familia, como físicamente, porque ya que, que eso, que es que les hablan, y les, los tratan igual, pues, que más, quería comentaros, pues, a ver, esta novela, algunos comentarios, que, que tiene positivos, de, de la gente, que, que lo ha leído, lo voy a decir después, algunos comentarios, también se olvidó leer, lo que viene por atrás, en la, en la pasta de atrás, el, vamos, dice, de que va, dice, yo voy a leer, lo de atrás, dice, aquel canuroso día de verano, cuando se desató, una matanza indiscriminada, en el centro comercial, de Rock Point, Simone Canox, Simone, la escultora, busca un lugar, donde refugiarse, tal como le habían enseñado, ella tuvo suerte, y escapó de la muerte, pero nunca volvió, a ser la misma, más de 10 años después, Simone, sigue luchando, en silencio, contra el dolor, el trauma, y el sentimiento, de culpa, por seguir viva, dedica gran parte, de su tiempo, a trabajar en sus esculturas, en una isla tranquila, frente a la costa de Maine, allí conoce, a Reed, Waterman, otro de los supervivientes, de Rock Point, es el, el poli, hoy convertido, en detective, cerca de ellos, hay alguien, que también, sigue pensando, en el tiroteo, y espera el momento, para terminar, lo que comenzó, aquel día, a veces, no hay, ningún lugar, donde esconderse, algunos comentarios, de la, de esta novela, de alguna gente, famosa y demás, como algunos periódicos, mejor dicho, el New York Times, comenta que, Nora Roberts, es una superestrella, de Washington Post, el periódico también, dice, es la novelista, con más éxito, del planeta tierra, fantasticfiction.com, comenta, dice, es una poderosa historia, de sentimientos, heroísmo, y el estresante, suspense, Kirkus Revives, una lectura, cautivadora, y muy potente, que más puedo decir, pues, Nora Roberts, vamos a leer, un poco sobre ella, y para que vayan, a su página web, también, ya que la tenemos, Nora Roberts, el autor número uno, en venta, de New York Times, la escritora favorita, de América, como la describió, la revista, The New Yorker, comentó, en una ocasión, yo no escribo, sobre cenicientas, que esperan, sentadas, a que vengan, a salvarla, su príncipe azul, ellas, se bastan, y se sobran, para salir, adelante, solas, el príncipe, es como la paga extra, un complemento, algo más, pero no la única respuesta, a sus problemas, más de 500 millones, de ejemplares, impresos, de sus libros, avalan la complicidad, que Nora Roberts, consigue establecer, con mujeres, de todo el mundo, el éxito, de sus libros, es incuestionable, quienes la leen, una vez, repiten, sabe hablar, a las mujeres, de hoy, sobre sí mismas, y sus historias, llegan a un público, femenino, muy amplio, porque son mucho más, que novelas románticas, Nora Roberts, ha escrito, más de 215 libros, que se han publicado, en 34 países, se venden, unas 27 novelas, suyas, cada minuto, y 58, han llegado, al codiciado, número 1, de New York Times, en la primera semana, de venta, para los que quieren, quieran visitar, su página web, www.norarroberts.com, y el Facebook, Nora Roberts, pues, pues, le damos la enhorabuena, Nora Roberts, para los que se quieran, adquirir la novela, pueden visitar, su biblioteca, más cercana, y si no, pues, le invitamos, a que la compren, es Nora Roberts, la autora, título, un lugar, donde esconderse, y editorial, Plaza James, Plaza Hane, como la quieren decir, en español, pues, espero que les haya gustado, un poco, la, la explicación que he dado, he comentado un poco, por encima, algunas cosas que me han gustado, una novela que te enseña algunos aspectos positivos de la vida, sobre, como en el caso de Simone, la escultora, que tiene una vida insatisfecha, y, le impulsa a su amiga Sissi, a que luche, a que busque, su identidad, a que se haga un autoconocimiento, eh, que algo que todo el mundo debería hacer, eh, ella, se da cuenta que, que el arte, lo que más le llama la atención, de todas las materias que estaba estudiando en la universidad, o en la carrera que estaba haciendo, y a partir de ahí, indaga y tiene su búsqueda interior, hasta que se da cuenta que, que es buena haciendo, mordando la figura, eh, también nos habla de, como trabajan las figuras de cera, todo el proceso de, para crear los muñecos de cera, porque ella después, las pasa a cera también, y algo que está muy interesante, yo le invito a que, a que la novela, y, y que seguro la van a disfrutar mucho, y que reflexionen, porque lo importante tampoco, también no es solo lo que leemos, sino lo que hacemos con lo que leemos, pues, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado, les deseo un, feliz día, y, estamos en la próxima, gracias, ya sabéis, Nora Roberts, un lugar para esconderse, gracias.